Como dirigente nacional del Partido del Trabajo, queremos invitar a toda la ciudadanía a visitar el sistema de candidatas y candidatos del Instituto Nacional Electoral. Esto es importante para que las próximas elecciones de los seis estados que participan puedan ustedes conocer las propuestas, los perfiles, puedan conocer la trayectoria, el currículum vitae y también su preparación y experiencia en el aspecto de la administración pública o bien en el aspecto del desarrollo profesional. Se trata de que hagamos un voto razonado, un voto reflexivo, donde las mejores propuestas, tanto de mujeres como de hombres, sean las que efectivamente ganen en forma democrática las contiendas electorales que habrán de celebrarse este próximo 5 de junio en seis estados del país. En particular, va a Durango, va también a estados como Tamaulipas, Aguascalientes, Quintana Roo, va también a estados como Hidalgo, que son importantes. Y desde luego consideramos que se debe participar en este ejercicio democrático. Llamamos a toda la ciudadanía a visitar esta página porque queremos que sean los mejores hombres y mujeres los que lleguen a los cargos de la administración pública y la representación proporcional. Como partido del trabajo, pues, hacemos este llamado.